CINEMATARIO 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00 20.00 21.00 20.00 21.00 21.00 22.00 ¡Bien! 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 Ya no quería, esto es la encuridora. Pues ayer no me esperaba la verdad hacer un gran resultado, yo simplemente quería más o menos cumplir mi hándicap y simplemente no liarla mucho y tal, pero sin ánimo de nada. Y hoy cuando he visto la partida que tenía, bueno ayer cuando la vi, sabía que tenía a Matilde ahí y a mi amiga María, que era imposible casi no esforzarme mucho porque tenía que esforzarme. Y de hecho la primera parte de la partida María estaba jugando muy bien, muy bien y estábamos las dos muy igualadas. Entonces yo lo que pasa que he intentado en ningún momento estropear nada, es decir, siempre, y cuando veía que algo se me, bueno, cuando hacía un bogey, intentaba a continuación hacer un verde, eso es lo que he intentado, digo, porque no separarme nunca del resultado. Y en la segunda parte mi contrincante más seria ha sido Matilde, que ha empezado a enchufar verdis y yo sabía que se me iba a acercar, digo, se me va a acercar, digo, pero bueno, tú si queda segunda, queda segunda, pero bueno, tú siga lo tuyo. Y efectivamente cuando he hecho otro bogey, he intentado el verde. Al final, no, los dos últimos, el último hoyo. Ese hoyo cuando ha hecho la corbata de Matilde he respirado, la verdad. Digo, ahora metela en green y ya está. Y luego llevo en suelta. Pero yo también he hecho un golpe de paz tonto, pero bueno, la verdad que ese hoyo he salido mucho más tranquila en el último hoyo por esa corbata de Matilde. Yo lo que hago es entrenar bien. Y luego lo demás, ya veremos. Y mi objetivo es el campo también largo, el cumplir el campo largo. Ahora me he bajado otra vez, pero estar por debajo de un dígito y cumplir. Ese es mi objetivo real. Y en el campo largo ser buena competidora también. Entonces entrenar y mejorar. Es que no, de verdad que no tengo yo un objetivo así de decir quiero ganar tal, quiero mejorar mis golpes y ya está, que es lo que a mí me satisface realmente. Cuando veo que pego más a una bola, es lo que más satisface.